El gerente de Respond, Telefónia Saludar, y muy anotado con todo el proceso de la experiencia de la que estás viviendo. Y bueno, realmente es una experiencia maravillosa, ya nosotros estamos cumpliendo 15 años en Anus, en esto que se dice la comunicación, una herramienta tan vital y tan importante para nuestra sociedad y para nuestra nación argentina. Contento con todo, ante todo esto de estar en la comunicación nos ha traído muchísimos clientes y nos ha regalado muchas amistades, estar con Marcela Green que hoy está con nosotros, por supuesto no puedo agradecerte, te gracias por estar con nosotros. Y bueno, la idea justamente de este video es poder honrar a todos nuestros clientes de Respond Argentina, ya que tenemos la visita de Marcela Green aquí en nuestro establecimiento, en la gerencia de Respond Argentina, así que bueno, a todos nuestros clientes de Respond Argentina, regalarles este saludo de Marcela Green. Te cuento que Respond va a estar participando el 14, Día de los Enamorados, domingo, con todos los materos virtuales porque están en el grupo de Mati Virtual, así que vas a verlo en vivo y en directo porque vamos a hacer con sorteo de chiste, auriculares, vas a ver de todo y no te puedo contar más nada porque lo vas a ver en vivo y en directo este domingo 14 de febrero en Banfield, perito entrada, acá en Respond. Por supuesto, de hecho justamente a todos los sponsors que quieran esponsear y contactarse con Respond Argentina, nuestro mail, respond4190.com o nuestro teléfono de contacto 422-9897. Hay muchas empresas que se van enterando sobre esta novedad, porque es algo muy... Y los mates son mundiales, ya los mates son mundiales. Obvio, así que bueno, muchas gracias, Marcela muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao, chao.